Muy bien, hagamos otra calavera mis amigos Y hicimos esta, nos salió genial A puro lápiz, para que ustedes comprendan Y entiendan como se deben hacer los dibujos Hasta ese punto, hemos llegado para todos ustedes Mis amigos, ahí les va el siguiente Oye, me picó una araña otra vez No digas Ay, maldita araña Estas arañas me pican a cada rato Bueno, a lo que voy Vamos a hacerlo así mi amigo, cheque Va a ser en tres cuartos o treinta y cuatro Como le decimos los dibujantes Así mi amigo Ya hicieron esa parte Nos agarramos así Bien Ahí está, la siguiente Y a continuación, de igual manera Una así, otra así Y otra por acá, vale Que sería lo que sería El hocico O la boca del ser viviente Que tenía eso Un mandril Un humano No sabemos realmente Ok Bueno, ya que estamos a ese punto Vamos a hacer las cavidades de los ojos Así Ahí está El siguiente Y a continuación Pondremos Lo que sería Los ojos De esta gran calavera Así Más profundo Le damos más Entonces Un poco más de profundidad Ok Ahí queda Va Y enseguida viene lo que es la parte de los De la nariz Eso es Muy bien Acá Igual Profundo Profundidad Ajá Ajá Enseguida vienen estas partes Que son Las que promueven El mentón De lo que sería Eso es Muy bien Ya que tenemos esto Eso es De maravilla Mis amigos De maravilla Igualmente Igualmente Igual manera Eso es Quizá este fue un mandril de hace mucho tiempo O un prehispánico de la edad De la conquista Puede ser No podemos descartar Nada En estos momentos Así es Y aquí le ponemos unas cuantas fórmulas Muy bien Vamos a detallarlo ya Para acabarlo En ligeras sombras Después aquí más profundidad Ok Ok Música Música Gracias por ver el video. 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 Muy bien amigos, queda así entonces nuestra gran calavera. Perfecto, perfecto. Todo tiene que tener sombra en este lado. Vamos a ver el video. Andale. Muy bien, ahora sí. Ahora sí ya quedó. ¡Tarán! Bye. Bye. Bye.